If you're too busy keeping two feet on the ground And keeping one hand on the door A la una, a las dos, y a las tres Un aplauso, un aplauso, un aplauso para Valeria Gracias Valeria Gracias Valeria Gracias Valeria Gracias, gracias Tinoco No, no Valeria, gracias Gracias, gracias Tres Mejor con una ¿Están seguros? Sí Tres ¿Qué? Tres ¿En serio? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado Esto es muy fácil, cosa sencilla Oye, oye, ¿le quitaste las filas? Sí, déjame se las pongo Es que en el barrio me dicen dos filas Está bien, está bien ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Me chiveo! ¡Una pelita de pollo quemada! Con este truco me rasuro todos los días por la mañana. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!